¿Qué tal amigos de Betway? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo sigo en esta depresión post-mundial y seguramente ustedes están igual que yo. Y es que si regresamos el tiempo, hay muchas sorpresas espectaculares y otras que nos pusieron bastante tristes. Como la participación de México en la Copa del Mundo, que no pudo avanzar de la fase de grupos, que no se mostró un buen fútbol, que nos faltó gol, nos faltó garra y ya para el último partido no era suficiente. Se necesitaba desde antes. También la selección de Bélgica, Alemania, España todavía, que nos prometieron mucho más. Y al final, pues desafortunadamente no dieron los resultados esperados. Pero también están esas sorpresas increíbles como lo que sucedió con Marruecos. Primer selección africana en llegar a una semifinal de Copa del Mundo. Que además nos dieron grandes historias, muchísimo de qué hablar. Nos emocionó, nos estremecieron, eliminaron a España. Y fueron dejando a varias selecciones en el camino, como fue el caso de Portugal con CR7. Otra de las grandes sorpresas fue lo que sucedió, pues por supuesto, con Argentina. Ver a Messi campeón del mundo junto a su selección. Se quitó todos estos fantasmas. Se echó el equipo al hombro. Pero si también hablábamos de echarse el equipo al hombro, Mbappé lo que hizo en la final, de verdad que nadie, ni Messi ni Cristiano, han dado algo así. Mbappé dijo, nosotros vamos a ganar esa final. Se echó el equipo al hombro, desafortunadamente ya en penales no fue suficiente. Pero nos dieron un tremendo partidazo, la final Argentina contra Francia. Y bueno, como estas muchas cosas, yo en lo personal también, además de lo futbolístico, me quedo con que conocimos una cultura completamente diferente. Llegamos pensando que las mujeres la pasaban muy mal y que no se podían vestir como querían. Y terminamos conociéndolas, dándonos cuenta de que son mujeres felices, que están bajo una religión musulmana, a la que respetan, a la que aman, de la que quieren seguir con estas tradiciones. Conocimos un país espectacular, que tiene una arquitectura envidiable, que están haciendo las cosas bien, proyectándose a futuro. Entonces, eso es con lo que yo me quedo de Qatar 2022. Me encantó que me acompañaran con los pronósticos del doctor, que en el de México le fue muy bien. Ya para la final, pues no nos fue tan bien, pero me encantó de verdad que fueran parte de esta gran cobertura, que me acompañaran. Y pues, vienen más cosas, esto es con lo que yo me quedo de Qatar, pero los leo. Ustedes, ¿cuál fue su momento favorito? ¿Con qué se quedan de esta Copa del Mundo? Yo les mando muchos besos, los extraño, pero amenazo, amenazo con regresar muy pronto.